Esta canción va dedicada para todos nuestros seres queridos que hoy ya no están con nosotros Hoy me puse a pensar en esas personas que ahora no están Y no puedo entender por qué ya no están Se fueron de este mundo de mi mente y mi vida Levanto mi copa y miro al cielo Una lágrima triste cae en el suelo y otra más de felicidad Por esos recuerdos, amigos, familia o amores Gente que queremos se va de aquí Solo nos queda recordar esos momentos felices Y llora nuestro corazón Es la canción que traza sentimientos Y llora nuestro corazón Es la canción que traza sentimientos Viejita, aunque ya no esté con nosotros Yo sé que de allá arriba nos estás cuidando y nos estás mirando Te amamos, tus hijos y tu nietito Del Río a Bain Records Es la bandilla Se, se, se Hoy me puse a pensar en esas personas que ahora no están Y no puedo entender por qué ya no están Se fueron de este mundo de mi mente y mi vida Levanto mi copa y miro al cielo Una lágrima triste cae en el suelo y otra más de felicidad Por esos recuerdos, amigos, familia o amores Gente que queremos se va de aquí Solo nos queda recordar esos momentos felices Y llora nuestro corazón Es la canción que traza sentimientos Y llora nuestro corazón Es la canción que traza sentimientos Y la verdad no puedo entender Dime del corazón Hoy Hoy